Salud Salud Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar, ola Música 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 Música